Hola, queridos seguidores. Bienvenidos a mi canal. Si quieres aprender lo que te pica la curiosidad, nos alegraría mucho que abrieras tus notificaciones y te suscribieras. En este vídeo encontrarás algo que te entretendrá, te informará y quizá te sorprenda. En un programa de televisión que creó un efecto bomba en el mundo de las revistas en los últimos días, las acusaciones vertidas sobre el matrimonio de Meddem y Afra Saracolu escandalizaron a todo el mundo. En el programa, se afirmaba que el matrimonio de la pareja era completamente falso y que mantenían su relación solo para fortalecer sus carreras. Aunque estas acusaciones tuvieron una gran repercusión en las redes sociales, la reacción del frente de Meddem y Afra Saracolu estalló como una tormenta. La pareja dio una respuesta muy dura al programa de televisión y decidió revelar todos los hechos en contra de estas acusaciones dirigidas contra ellos. Y aquí los entretelones de este suceso que sacudió el mundo de las revistas y la dura salida de la pareja. Todo empezó con unas impactantes declaraciones sobre el matrimonio de Meddem y Afra Saracolu en el último episodio de un famoso programa de revista. El presentador del programa afirmó que el matrimonio de la pareja era falso y que solo habían dado ese paso para mantener la atención mediática sobre ellos. El presentador dijo, Este matrimonio es una estrategia profesional. No hay ningún vínculo real entre ellos, todo es publicidad, afirmó, escandalizando a los telespectadores. Además, en el programa también se compartió información supuestamente recibida de algunas personas supuestamente cercanas a la pareja, lo que causó revuelo. Según las afirmaciones del presentador, Med y Afra habían creado una imagen falsa afirmando que estaban juntos para engañar al público y conseguir más atención en sus proyectos. Estas declaraciones crearon un efecto bomba en el mundo de las revistas y se extendieron por las redes sociales en poco tiempo. Mientras a los fans de la pareja les costaba creer estas afirmaciones, otros empezaron a debatir que estos rumores podían ser ciertos. Sin embargo, la verdad se revelaría con la declaración de la pareja. Impactante reacción de Med Demb y Afra Saracolu, ¿quiénes sois? Med Demb y Afra Saracolu, que no pudieron guardar silencio tras estas acusaciones, dieron una durísima respuesta en las redes sociales. En concreto, Med Demb, en un comunicado dirigido al programa de televisión, dijo, ¿Quién eres tú para decir cosas falsas sobre nuestro matrimonio? ¿Eres consciente de en la vida de quién te estás metiendo? Y casi echó fuego por la boca. Con estas palabras, Med, que se defendió tanto a sí mismo como a su mujer, dio a entender que hay gente malintencionada detrás de esas noticias falsas. Afra Saracolu, por su parte, afirmó en su cuenta de las redes sociales, nuestro matrimonio es real. Esas acusaciones solo se esgrimen para desgastarnos. Nadie puede poner precio a nuestro matrimonio. Afra declaró que tales acusaciones son una gran decepción no solo para ellos, sino también para sus fans, y subrayó que no permanecerán callados ante todos estos rumores. Estas declaraciones de la pareja tuvieron un gran eco en las redes sociales en poco tiempo y recibieron mensajes de apoyo de muchos nombres famosos. Estas duras respuestas de Med y Afra recibieron un gran apoyo por parte de sus fans. Muchos seguidores de la pareja que creen en su amor verdadero iniciaron una campaña de apoyo en las redes sociales con el hashtag AlmohadillaFramerjercek. Miles de personas apreciaron la enérgica reacción de la pareja ante tales noticias falsas y expresaron su confianza en ellos. Especialmente la salida de Med Demp, ¿Quién eres?, se hizo viral en poco tiempo y empezó a ser compartida por mucha gente. Amigos y compañeros de la famosa pareja no quedaron indiferentes ante esta situación. Muchos famosos compartieron mensajes expresando su creencia en el verdadero amor de Med y Afra. Especialmente sus amigos íntimos afirmaron lo feliz que era la pareja juntos y que tales acusaciones eran completamente infundadas. La actriz Azal Calle, amiga íntima de Afra, declaró en las redes sociales, creer en afirmaciones tan ridículas significa no ver el amor verdadero. El amor de Med y Afra es indiscutible, y dio su apoyo a la pareja. Tras las duras reacciones de Med Demp y Afra Saracolu, las miradas se volvieron hacia el programa de televisión que lanzó estas acusaciones. Sin embargo, los productores del programa no han hecho ninguna declaración hasta el momento. Tras las acusaciones, se supo que el presentador del programa guardará silencio durante un tiempo y no hará nuevos comentarios sobre el tema. La posibilidad de que el programa se enfrente a un proceso judicial también está a la orden del día. Los abogados de la pareja han declarado que las acusaciones son totalmente infundadas y que emprenderán acciones legales contra este tipo de campañas de desprestigio. Gracias a todos, adiós.